Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN24, el canal de las Américas. Sean todos bienvenidos. Sorpresivo viaje de Evo Morales a Cuba. La Cancillería de México asegura que es temporal. Su exministra de Salud dice que se realizará un chequeo médico en la isla. Un artículo de Bloomberg sugirió que Donald Trump estaría dudando de la capacidad del presidente interino de Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder. El secretario de Estado de los Estados Unidos ratificó el apoyo de su gobierno a Juan Guaidó. Fracasó la política migratoria de AMLO, según reportes de la patrulla fronteriza. Aumentó el número de mexicanos detenidos intentando ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Hoy analizamos el tema aquí en la tarde fin de semana. En el mundo hoy, en India, quemaron a una joven que había sido violada y que se preparaba para dar su testimonio ante la justicia. Su muerte causa indignación. Y hoy en TecnoCweek hablamos con uno de los genios detrás del proyecto Aztec SAC-1, el primer nanosatélite mexicano. Los saludo como cada fin de semana a Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos acompañen aquí en la tarde fin de semana. Recuerden que estamos en Twitter. Estamos como arroba la tarde en el TN24 y mi cuenta personal que es arroba cesánchezm. Comenzamos. Evo Morales se fue de México rumbo a Cuba. La exministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, dijo que el exmandatario se realizaría chequeos médicos en la isla. Aunque la Cancillería mexicana explicó que se trata de una partida temporal, hay quienes aseguran que Evo podría estar preparando su viaje ahora a Argentina, en donde el presidente electo Alberto Fernández se prometió abrirle las puertas una vez que asuma el poder el próximo martes. A poco más de tres semanas después de su llegada a México en condición de asilado político, Evo Morales viajó a Cuba. El portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ofreció detalles sobre su salida. Con respecto a la información que circula sobre Evo Morales, precisamos que el día de hoy el señor Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba. Según nos informó, se trata de un viaje temporal. Por el momento, esa es la información disponible. La exministra de Salud, Gabriela Montaño, quien la acompaña en el viaje, aseguró a la agencia de noticias Reuters que el motivo del mismo era una consulta médica. Sin embargo, Cuba no sería su destino final. Evo Morales estaría planeando instalarse en Argentina para poder mantener un contacto más cercano con los dirigentes de su partido, de cara a los nuevos comicios presidenciales que se adelantan en Bolivia. En diálogo con nuestra cadena aliada en Argentina Todo Noticias, el dirigente indígena aseguró que no descarta viajar a la toma de posesión del presidente electo Alberto Fernández el próximo martes. Pero no descarta ir a la asunción, a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández. Que no quisiera estar. Es un gran deseo. Veremos si participamos o no. Y es que el nuevo gobierno argentino ya había considerado la opción de abrirle las puertas al exmandatario boliviano como asilado político. Argentina es casa de todos los bolivianos. Y para mí, el día que llegue la presidencia, va a ser un honor recibirlo a Evo Morales y Álvaro Linares, García Linares en la Argentina. Se los dije el primer día. Si hubiera recibido yo al presidente, le hubiera ofrecido el asilo el primer día. Sin embargo, Morales esperaría a que el nuevo presidente argentino asuma el cargo para poder ofrecerle todas las garantías de asilo y seguridad. Mi primera invitada de hoy es Mariana Gómez del Campo, expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado Mexicano. Y actual secretaria de Asuntos Internacionales del PAN. Una buena tarde, bienvenida. Ahí la veo en pantalla. ¿Qué tal, Carlos? Encantada de poder estar en tu programa. Es un gusto. Aunque la Cancillería mexicana dice que es un tema temporal, esta salida de Evo Morales, asilado ahora mismo en México, el expresidente de Bolivia, y su secretaria o su ex ministra, en este caso de salud, dice que se va a hacer chequeos médicos en la isla. Veo que en México también se está hablando, se está especulando sobre otras razones. Por ejemplo, que la imagen de Evo Morales está dañando la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, frente al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué se dice en México sobre esta salida de Evo Morales? Bueno, primero fue muy desafortunado que el gobierno de México tratase como trató a Evo Morales. Le dieron todos... El gobierno se puso a sus órdenes, a sus pies. Lo recibieron con bombo y platillo, con lujos. Se le dio seguridad, se le dio incluso apoyo del Estado Mayor presidencial y hubo un reproche importante por parte de los mexicanos. Se realizaron diversas encuestas y la gente estaba molesta por el trato que se le había dado, que se le estaba dando a un dictador, a un delincuente electoral y a un personaje que al final del día hizo fraude en su país. Entendemos perfectamente que es importante el tema del asilo político que se le dio a Evo Morales. ¿Por qué? Porque me queda claro que de no haberse le dado el asilo político por parte del gobierno de México, como y probablemente hoy Evo Morales hubiese sido incluso linchado en su país. Y nosotros no estamos a favor de un linchamiento jamás, Carlos, que quede claro. Pero una cosa muy distinta es que el gobierno de México haya hecho tanto show, tanto escándalo mediático, incluso le dieron micrófonos a un dictador que afectó mucho a su pueblo. Hoy Bolivia está teniendo gravísimos problemas porque incluso se dice que Evo Morales seguía operando desde México y seguramente lo estará haciendo desde Cuba, desde Argentina, desde donde pueda para poder seguir teniendo injerencia en la política de Bolivia y más ahora que hay proceso electoral. ¿En México qué se dice? Pues se dice también, el día de ayer hubo una reunión muy importante de alto nivel entre autoridades del gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, ustedes recordarán que hace unos días, bueno, se intercambiaron algunas declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos con México con respecto a los terroristas y cómo serían catalogados todos aquellos que dedicaran al narcotráfico, serían catalogados como terroristas y permitía de alguna manera al gobierno de Estados Unidos tener injerencia en territorio mexicano. Se dice, y se dice en algunas columnas, que parte del acuerdo para que Trump haya retirado este dicho o por lo menos pospuesto este dicho es que Evo Morales saliera de territorio mexicano. Eso por un lado. Por otro lado también la afectación a la imagen del presidente de la República serían las dos, pues serían los dos elementos o alguno de los dos por los que Evo Morales deja territorio mexicano porque además hay que señalarlo. Todo esto fue muy rápido, fue muy repentino. De la noche a la mañana resulta que Evo Morales ya estaba fuera de México. De hecho, señora Gómez, ya había anunciado el gobierno mexicano, el propio Evo Morales, que iba a costear él mismo su estadía en México. Allá había como unos días atrás esa desmarcación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de lo que era la figura de Evo Morales ya en territorio mexicano y sobre todo, como usted lo decía, porque estaba operando políticamente en contra de ese proceso que está viviendo ahora mismo su país, está viviendo Bolivia, buscando nuevas elecciones, designar nuevas autoridades electorales precisamente para ir a un proceso limpio porque el informe final de la Organización de Estados Americanos aseguró y concluyó que hubo manipulación dolosa del proceso a favor del gobierno, a favor del presidente que en ese momento era precisamente Evo Morales. Sí, yo creo que el informe entregado por la Organización de los Estados Americanos fue un informe contundente, deja claro que Evo Morales no hizo correctamente las cosas y por eso también la molestia del pueblo boliviano. Lo que sí tengo claro es que el gobierno de México dudo muchísimo, Carlos, que haya sido un factor de imagen, de mala imagen, que estuviera afectándoles en las encuestas porque parece que el tema de las encuestas no les importa mucho. Han hecho lo que les ha dado la gana desde el día uno, insisto. Nosotros como oposición no podemos oponernos al asilo político de nadie. Por encima de cualquier otra cosa está la dignidad de la persona, está la vida de una persona, lo que sí no debemos permitir. Y fue mucho el enojo y se vivió en la marcha del pasado primero de diciembre que salimos a marchar alrededor de 200 mil mexicanos que no estamos de acuerdo en la forma en la que López Obrador está conduciendo al país y entre muchas otras cosas de la manera en la que condujo el proceso de Evo Morales. ¿Por qué? Porque, insisto, se le trató como rey desde el día uno. Fue un avión del Estado Mayor Presidencial por él a Bolivia, cosa que jamás se había visto en la historia de México. Por lo general, si se le da asilo a un personaje, se les da asilo en las embajadas, en las embajadas correspondientes a los... Bueno, en la embajada de México en Bolivia, ahí se le da asilo. Me queda claro que el ambiente estaba muy caliente, muy difícil, pero tanto así como para enviar un avión del Estado Mayor Presidencial cuando es un gobierno disque austero. Yo me pregunto qué pensarán hoy los argentinos de tener a un personaje como Evo Morales orquestando y trabajando en contra de su país, que es Bolivia, y viendo de qué manera alebreza la población y de qué manera coordina o trata de manipular todas esas revueltas sociales que hemos visto en las últimas semanas en Bolivia. Yo espero que se puedan dar elecciones limpias, transparentes, elecciones democráticas, en donde verdaderamente los bolivianos salgan a votar sin la presión del gobierno saliente, que es el gobierno de Evo Morales, que había una manipulación tremenda que todos sabemos. En algún momento, señora Gómez, de esta estadía de Evo Morales, expresidente de Bolivia en México, asilado político además, se presentaron manifestaciones, por ejemplo, de mexicanos en rechazo a la figura de Morales en territorio mexicano. Sí, sí lo hubo. El primero de diciembre quiero compartirles que en el Monumento a la Revolución, se escuchaban consignas que decían fuera Evo Morales de territorio mexicano. No te queremos, aquí no eres bienvenido. Y podíamos escuchar diferentes consignas a lo largo de la manifestación. Incluso yo lo hice notar en las redes sociales, dejándole claro al gobierno que un dictador como Evo Morales no era bienvenido a México. Claro que el pueblo mexicano, y además hubo muchas encuestas, hubo encuestas en donde la gente no estaba a favor de cómo habían hecho las cosas, no estaba a favor en cómo se le había recibido a Evo, en el trato que se le estaba dando. Insisto, tenemos un gobierno que hoy habla de austeridad, hoy habla de no más gastar el dinero, y de repente ves a Evo Morales en una camioneta blindada por las calles de la Ciudad de México, con Estado Mayor Presidencial a sus órdenes, con su equipo de trabajo incluso. Y bueno, pues sabemos que le dieron caza, vestido y sustento. Claro que hay enojo, y además dejándose placear en restaurantes de lujo. Insisto, todo esto generó mucha molestia entre los mexicanos. Y bueno, tuvieron que ser los de Estados Unidos los que... Eso es lo que todos suponemos, porque fue justo cuando se da la reunión con el procurador de los Estados Unidos cuando Evo Morales deja el territorio mexicano. Y ustedes sabrán que López Obrador, al personaje que sí le hace caso, es a Donald Trump. Cuando Donald Trump le pidió que detuviera a los migrantes en la frontera sur, bueno, pues López Obrador lo que hizo fue dirigir la Guardia Nacional para detener migrantes, cosa que también cuestionamos. ¿Por qué? Porque México está hoy muy mal en temas de seguridad. Y tener a la Guardia Nacional operando completamente para atender nada más la detención de migrantes, me parece que para eso no fue creada, para eso no fue creada desde el Senado de la República. Usted dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso a los pies de Evo Morales, expresidente de Bolivia, porque renunció el Estado mexicano. Dice que se movilizaba en camionetas blindadas, le dieron casa, le dieron Estado Mayor Presidencial para su custodia. Es decir, todo un aparataje. ¿Debería el gobierno de AMLO entregar cuentas, responderle al mexicano, a cualquiera en México que quiera saber cuánto se gastó, por ejemplo, en la estadía del presidente Morales? Bueno, de hecho, esta información ya se le está solicitando desde el día de ayer al canciller, el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, le solicitó concretamente que le entreguen un informe de cuánto se le invirtió a la estadía de Evo Morales, que fue casi un mes. ¿Cuánto nos costó a los mexicanos tenerlo aquí? Porque, insisto, se le dio casa, vestido y sustento. No nada más a él, sino a su vicepresidente y a todo su equipo de trabajo. Los mexicanos merecemos una explicación al respecto. Ahora Evo Morales se piensa, se cree, se especula que tiene planeado irse a la Argentina porque Alberto Fernández asume el poder el próximo 10 de diciembre y le ha ofrecido abrirle las puertas del país para garantizar su seguridad, su estabilidad. Por supuesto, ese gobierno de Argentina que va a asumir el poder está a favor de esa teoría que también apoya a México, que es que en Bolivia se le dio un golpe de Estado a Evo Morales. Bueno, pues habría que esperar como lo toman los argentinos. Al final del día, el presidente electo no tuvo un voto contundente por parte de la población. La oposición también tuvo una votación muy alta. Entonces habría que ver cómo responden los argentinos. Lo que sí se puedo asegurar, Carlos, es que a nadie le gusta tener en su territorio a un dictador y más que se le esté tratando como rey. Cuando todos sabemos que el que dio el golpe de Estado en Bolivia fue el mismísimo Evo Morales. ¿Por qué? Porque se robó la elección. Hizo todo lo que estaba en sus manos para aferrarse a la silla y por eso el pueblo se enojó, se molestó y han estado pasando todas las revueltas que ya hemos visto en las calles. Pero al grado de ver a la población que se ha metido en su casa, bueno, me queda claro que había un enojo tremendo. Entonces veamos y ya veremos más adelante cómo reaccionan los argentinos ante esta visita que estoy segura pues es una visita que no va a ser vista con buenos ojos. Por eso lo que hace Evo y por eso esta coincidencia de justo cuando se reúnen autoridades de Estados Unidos con autoridades mexicanas y que se hayan llegado a acuerdos y que ese mismo día haya salido Evo Morales de territorio mexicano me hace pensar completamente que fue un acuerdo entre los Estados Unidos y el gobierno de México. Cierro con esto. ¿Por qué? Porque sin Evo Morales no se hubiera ido a Cuba. ¿Por qué? Porque si no desde el principio hubiera elegido Cuba como el país al que le estaría solicitando asilo político y no fue así, prefirió México porque sabía que aquí en México iba a vivir como rey. Esa es la realidad. Señora Gómez, cierro con esto. Una opinión más ya para cerrar la entrevista y tiene que ver con cómo queda México al no decir nada después que el jueves pasado se emite este informe final de la OEA que concluye, como ya lo decíamos, con manipulación dolosa de todo, no de una parte del proceso electoral, de todo el proceso electoral que pondría en este caso a Evo Morales en una situación de desconfianza, como dice usted, de haberse prácticamente robado la elección. ¿Y México cómo queda frente a la OEA cuando no dice nada sobre este informe? Bueno, terrible, ¿no? Para mí es una pena la posición que ha asumido México en la organización de los Estados Americanos, esto por un lado, y total incongruencia porque López Obrador denunció tantos años que le habían robado la elección y ahora resulta que cuando sí le prueban a uno de los suyos, como es Evo Morales, que él sí se robó la elección y que están las pruebas, lo que hace es guardar silencio, un silencio que lo hace cómplice de lo que Evo Morales hizo en Bolivia. Por eso yo celebro y me da pena que haya tenido que hacer a través de la presión de Estados Unidos, pero celebro que se haya ido de territorio mexicano, que busque el asilo en cualquier otro país, pero sí dejar claro, México no queda bien, no nada más ante los ojos de la organización de los Estados Americanos, sino no queda bien ante el mundo entero. ¿Por qué? Porque aquí debiéramos estar peleando porque se respete la democracia, los derechos humanos, las libertades. Y si no se respeta nada de esto es porque en mucho de esto no cree el actual gobierno, la Cuarta Transformación no cree en esto. y los hemos visto actuar amenazando con apoderarse de todas las instituciones, violentando la división de poderes y bueno, hemos tenido problemas serios tanto en Cámara de Diputados y sobre todo en el Senado de la República. Es Mariana Gómez del Campo, expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado Mexicano. Además, es la actual representante, hace parte, es la secretaria de Asuntos Internacionales del Partido PAN en México. Quiero agradecerle que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en NTN24. Encantada. Tenga usted una muy buena tarde. Hasta la próxima. Encantada de hablar con ustedes. Un saludo a todos los que nos están bien. Hasta pronto. Gracias. Vamos a cambiar de tema. América Latina se encuentra en un estado de riesgo para su economía. Las protestas que se han registrado en varios países han generado un efecto, digamos, de quebranto en el sector financiero. En Chile y en Colombia, por ejemplo, ya empiezan a verse las secuelas de estas manifestaciones que a futuro, y según expertos, se verán reflejadas en retroceso, endeudamiento, poca inversión extranjera, desaceleración del comercio y baja en los precios de las materias primas que se exportan. Según los economistas, estos son algunos de los factores que podrían estancar el crecimiento de Latinoamérica. Nos acompaña a esta hora Rodolfo Vilches, experto en relaciones económicas internacionales. Ahí está en pantalla. Bienvenido. Buena tarde. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Señor Vilches, una consulta para iniciar. ¿Por qué protestas sociales, algunos dirán, bueno, entre comillas, terminan afectando la economía de un país? Bueno, lo primero que hay que considerar es que las protestas tienen distintos orígenes, ya sea en términos de su demanda y de las ideologías que las llevan. En el caso chileno, por ejemplo, lo que gatilla es un alza en el transporte público. En el caso boliviano, lo que gatilla es un proceso electoral dudoso, por decirlo de alguna forma. Esto provoca, evidentemente, un descontento, una salida hacia las calles de la población, pero viene asociado a otra cosa, viene asociado a manifestaciones que vienen con destrucción, con saqueo, con robo, y eso provoca un poquito lo que tú comentabas recientemente, disminución en el comercio, pérdidas de empleo, aumentos del precio de los productos, y eso a la larga lo que trae definitivamente es un país más complicado, más complejo, por qué no decirlo, con menor inversión. Este tipo de estallidos lo que hace es que la imagen tanto individual de los países como la imagen internacional es importante también tener en cuenta que al final del día América Latina también es vista con un todo grado el grado de interdependencia que se da entre muchos de los países. Por ejemplo, Uruguay depende mucho de la economía argentina, Chile depende mucho de las inversiones que realiza en Brasil, etcétera, y lo que deteriora es la imagen internacional y provoca un ciclo, digamos, vicioso de menor inversión, aumento de la devaluación, otro ejemplo más, lo que termina siendo es aumentando el costo de vida de las personas, un aumento de la devaluación. Por ejemplo, Chile en este periodo aumentó un 15%, se evaló, Colombia un 8%, qué sé yo, Uruguay cerca del 10, 15% también, y eso es lo único que termina siendo es endeudando o encareciendo más las deudas que tiene la gente en dólares. Señor Vilches, ya de por sí el pronóstico de crecimiento económico mundial del Fondo Monetario para esta región era de 3%, por allí estaba Chile, se presentaron estas protestas incluso a pesar del gasto que va a tener que hacer el Estado para recuperar la infraestructura que quedó totalmente dañada, por ejemplo, en la capital, en Santiago, el gobierno ha comprometido recursos, es decir, ha tendido la mano, ha cedido en reformas sociales, ha aumentado el salario, ¿Chile tiene cómo respaldar eso que el gobierno se ha comprometido? Sí, tiene algunas herramientas, hay algunas características en el caso chileno, por ejemplo, que el porcentaje de deuda como porcentaje del PIB es bastante bajo, uno de los bajos en América Latina y tenía cierta holgura para establecer, digamos, este programa de mayor gasto. Ahora, lo trascendental y yo creo que más allá del gasto momentáneo es los compromisos permanentes en términos de satisfacer estas demandas sociales en el futuro y por tanto lo que se necesitan son ingresos permanentes también. Esto viene asociado a que mayores ingresos permanentes como la mayor forma, la principal forma de obtenerlo es con mayor crecimiento. Tú comentabas recién que vamos a tener un menor crecimiento, crecimiento que por lo demás ya venía a la baja, y el crecimiento en América Latina en general salvo algunos países desde el año 2014 cuando empieza a terminar este boom de las materias primas viene a la baja. Por tanto, uno lo que debería pensar es, bueno, tenemos el dinero efectivamente, podemos entre dos no más, pero ¿qué vamos a hacer en largo plazo para poder solventar ese tipo de gastos teniendo una política fiscal responsable? Por ejemplo, en el caso de Colombia, señor Vilches, por ejemplo, yo escuché una respuesta del gobierno a una demanda que hay porque esto coincide. Manifestaciones sociales que piden un cambio de rumbo político al gobierno, que están pidiendo prebendas sociales los ciudadanos son totalmente entendibles, pero se da también en el mes y en el tiempo en el que el gobierno discute el salario mínimo, el nuevo salario mínimo o el aumento del salario mínimo para el año que viene. Y normalmente se aumenta lo que es el índice nacional de precios al consumidor. La inflación, que en Colombia va a terminar 13,54, ya lo emitió así el DANE, una inflación muy baja. Sin embargo, está obligado el gobierno a negociar un poco más en ese margen de lo que sería el aumento del salario mínimo, pero el gobierno dice o el presidente dice no voy a comprometer el futuro económico de Colombia haciendo u ofreciendo aumentos que no vamos a poder costear. ¿Qué hace un gobierno o qué mira un gobierno para decidir el aumento del salario mínimo, por ejemplo? A ver, un poquito es lo que yo te comentaba recién. El gobierno va, los gobiernos en general, Colombia es un ejemplo, pero está pasando lo mismo en Chile. Tienen que tomar decisiones en términos de o toma o desarrolla reformas que aumenten la productividad y el crecimiento o desarrolla reformas que satisfagan estas demandas sociales. Yo creo que ambas es difícil que convivan y uno tiene que hacer ese juego. Ahora, en términos del salario mínimo, yo creo que lo más responsable es incrementar los salarios mínimos, pero de manera proporcional, dependiendo de los rangos, dependiendo del sector público, con montos alcanzables y que sean sostenibles en el tiempo. Te doy un ejemplo, acá en Chile se está pidiendo pasar un salario mínimo cercano de los 300.000 pesos a 500.000 pesos, casi el doble. Eso es insostenible en cualquier parte, eso no se puede hacer. Lo único que haríamos es llevar a la bancarrota el presupuesto fiscal y por tanto entrar en un ciclo peor del que estamos. Su proyección a nivel general, Latinoamérica y entra en todos los países, Ecuador que superó una crisis social también, Bolivia que está en un problema totalmente distinto, es un problema de elecciones, de moral, se habla de que hubo un robo de la elección, pero en Colombia son demandas sociales, en Chile también, usted lo ha dicho muy bien, es una locura aumentar el salario mínimo de esa manera como lo piden los chilenos, sin embargo, ¿cómo va a cerrar el año? ¿El presidente Piñera por ejemplo va a superar la crisis? ¿Va a lograr un poco de estabilidad para este año que viene? O sea, yo espero que tengamos estabilidad en Chile y en Latinoamérica en general, Latinoamérica es muy dependiente de los inversionistas extranjeros, es muy dependiente del comercio internacional y por tanto no solo el presidente Piñera sino que el resto de los presidentes yo espero que desarrollen algún tipo de reforma que pueda paliar este tipo de manifestaciones, pero no la manifestación pacífica, sino la manifestación de destrucción, ese tipo es la que tiene que paliar. Ahora, resolver lo que está ocurriendo de aquí este año, yo creo que no, yo creo que este año ya está jugado, la respuesta tiene que venir para qué vamos a hacer el próximo año y que el próximo año no sea un año perdido, hay que pensar por ejemplo que la gran mayoría de los países producto de estos estallidos que han surgido en estos últimos meses bajaron sus proyecciones de crecimiento, vuelvo a poner el caso chileno, a principios del año hablábamos de un 4%, hoy día con suerte vamos a llegar al 1% y yo creo que incluso vamos a llegar menos al 0,5%, entonces las respuestas y bien tienen que ser inmediatas, tienen que ser también pensando en que sean sostenibles para el próximo año y el que sigue porque no queremos tener, en Chile tenemos una expresión que significa dar aspirina, dar remedios de momento para que de aquí en dos o tres años volvamos a tener explosiones de este tipo y aún peores. Ahora, cierro con esto señor Rodolfo, para que la gente entienda, sé que la gente tiene derecho a protestar sobre todo si siente que están vulnerando su derecho, que cree que debe tener mejor salario, mejores beneficios sociales. Ahora, para que la gente entienda, que un país no crezca lo proyectado en materia económica o que incluso llegue a decrecer, ¿se traduce en qué? En el corto, mediano y largo plazo. Hay un efecto que es el más palpable de todos, que cuando un país no crece generalmente aumenta el desempleo, aumenta el desempleo, aumenta la desigualdad y aumenta la pobreza. Recientemente, el Banco Central Chileno dio un ejemplo que es muy, muy, muy claro y que yo creo que va a graficar a todos los que están escuchando. Si Chile llega a tener dos dígitos de desempleo, hoy día estamos cerca del 7, el 8, por tanto, yo creo que estamos muy cerca de tenerlo, yo creo que 100 o 12%, pero si además a eso le sumamos producto de la devaluación que está provocando el peso, un aumento de la inflación y llega al 6%, vamos a pasar de tener el índice de Gini que es el que mide la desigualdad de hoy a tener el que teníamos en los años 90, prácticamente 30 años de retroceso, eso es lo que significa tener muchas veces este tipo de estallidos. Bien, quiero agradecer a Rodolfo Vilches, experto en relaciones económicas internacionales, hablando de la situación económica de América Latina, además de los efectos que han traído para la región estos estallidos sociales, estas protestas que se han vivido en Ecuador, en Bolivia, también en Colombia y por supuesto en Chile, que es el estado, el país que se ha visto más afectado. Quiero agradecer que haya compartido con nosotros estos minutos, gracias a usted, feliz tarde para usted. Igualmente. Hasta pronto. Vamos a hacer la primera pausa para comerciales aquí en la tarde fin de semana. Estamos de vuelta con más de la tarde fin de semana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió un año en el poder y muchos sectores critican su política en materia migratoria. En lo que va del año fiscal 2020 que inició en octubre del presente año, las detenciones de migrantes mexicanos en la frontera con Estados Unidos han aumentado esto según cifras de la patrulla fronteriza. Durante su campaña, AMLO prometió que reduciría la migración de mexicanos por necesidades económicas, pero está ocurriendo todo lo contrario. De hecho, siguen incrementándose las cifras. Solo en estos últimos meses 30 mil ciudadanos mexicanos han decidido salir del país rumbo a los Estados Unidos precisamente por razones económicas, buscando un mejor futuro, buscando mejores oportunidades. eso y eso que el presidente, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había ofrecido precisamente un plan social, económico a los mexicanos para que dejaran de verse cautivados por las propuestas, por ese sueño americano que tanto llama la atención. Y para hablar de este tema quiero saludar a David Tobasura Morales, el consultor del programa de movilidad humana de American Friend Service Committee. Bienvenido a la tarde, fin de semana. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarles. Bienvenido. Una reciente encuesta del grupo Reforma y The Morning Dallas News indica que más mexicanos, un 38%, planean mudarse a los Estados Unidos en los próximos meses. Y quería preguntarle ¿qué factores están impulsando ahora mismo a los mexicanos a abandonar su país? Bueno, justamente desde hace pocos meses comenzó a haber un cambio importante en el flujo migratorio de acá de la región. Hasta hace unos meses se veía que eran muchos más las personas centroamericanas las que estaban pidiendo refugio o asilo en Estados Unidos y últimamente la balanza se ha movido hacia más personas mexicanas. Entonces, lo que demuestra es un aumento de la violencia lo que está generando digamos que las personas comiencen a desplazarse primero internamente de estados que están en este momento están muy afectados por la violencia de la guerra hacia el narco y que después deciden y que después moverse hacia Estados Unidos. A eso también se le suma el flujo constante y el histórico que tiene que ver con todo esto del sueño americano de llegar a mejorar las condiciones de vida ligadas a un mejor ingreso y también a un tema de reunificación familiar. Muchas de estas personas tienen familiares en Estados Unidos y siempre han querido estar con ellas. Al parecer la política del presidente López Obrador pues no ha sido efectiva precisamente para disminuir los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Sí, o sea es una de las cosas que hemos dicho desde las organizaciones de la sociedad civil llevamos pues ya un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con una serie de acciones que en el transcurso de este año han sido bastante inciertas y justamente es una de las razones de la sociedad civil sobre desconfiar o de estar muy a la espera de las acciones que decida AMLO. Al principio del año hubo una respuesta humanitaria si se pudiera decir con la entrega de visas por razones humanitarias a todas las personas que ingresaron por la frontera sur por uno de los puntos de la frontera sur y después con todo este cambio que tiene mucho que ver con el reclucimiento de los discursos y de la política de Trump en Estados Unidos pues hay un giro también en la respuesta de López Obrador hacia una mayor militarización de las fronteras norte y sur en la frontera sur en junio entre junio y julio se despliegan más de 10 mil efectivos de lo que es ahora la Guardia Nacional que antes era policía militar o del ejército o de la marina la frontera norte más de 19 mil efectivos de la Guardia Nacional para tratar de contener a la población población que viene de muchos lugares del mundo no solamente del norte de Centroamérica que son estos países tradicionales de Guatemala Honduras El Salvador sino también población africana población de Haití de Cuba del sur de América también de la India y muchos países africanos entonces la respuesta de militarización que ha dado López Obrador en estos últimos meses si bien ha demostrado un descenso en el flujo digamos superficialmente porque ha habido un pico en la detención migratoria en los meses de junio y julio y ya después comenzó a descender también está ligado a que por la misma situación de criminalización y militarización ha llevado a que las personas vuelvan a tener que asumir unos riesgos muy fuertes ligados a todo el tráfico de personas para poder llegar a la frontera norte entonces las personas antes tomaban ciertas rutas que ya estaban preestablecidas pero cada vez como están más militarizados están tomando otras rutas que las hacen asumir más riesgos entonces la política justamente no está solucionando nada de fondo está solamente volviendo a invisibilizar lo que estaba pasando que es una crisis humanitaria una crisis migratoria que lleva décadas que lleva años mucho tiene que ver la política migratoria mexicana sobre todo también la política migratoria estadounidense y que desde sociedad civil siempre hemos hablado y desde la misma población que ha tenido que salir de sus países pues tiene que ver con un ataque y un enfoque directo hacia las causas estructurales que están obligando a las personas a salir de sus países ahora cuando un mexicano es detenido intentando ingresar de manera irregular y legal a los Estados Unidos ¿es deportado inmediatamente digo por la cercanía o como cualquier otro migrante debe enfrentar primero el proceso judicial? bueno depende de la situación en realidad la detención migratoria es una es una política muy arbitraria tanto en Estados Unidos como en México o sea legalmente hay ciertas normas en cuanto a días máximos que las personas pueden estar detenidas pero tanto en Estados Unidos como acá en México esas normas son pasadas por encima entonces hay casos en donde las personas son detenidas en el mismo cruce fronterizo o en las garitas que pasan hacia Estados Unidos y son deportadas ahí mismo pero hay otros casos en donde las personas tienen que mantenerse cierta cantidad de tiempo porque en sí lo que nosotros hemos visto tanto en Estados Unidos como en México donde hacemos presencia es que la idea es es cansar es que cuando las personas son detenidas tienen que ser disuadidas de volver a intentarlo entonces la mejor forma de hacer que las personas se lo vayan a pensar otra vez cuando vuelvan a ser deportadas es someterlos a una serie de condiciones inhumanas completamente en la detención migratoria para que las personas no quieran volver a intentarlo entonces eso lo encontramos en Estados Unidos principalmente vemos los casos de separación familiar de niños niñas y adolescentes detenidas y acá en México también principalmente por ejemplo con población africana o población cubana haitiana que puede llegar a durar hasta 2, 3, 4 meses detenida y eso mismo pasa en Estados Unidos con un componente mucho más grave y es que en Estados Unidos si tú pasas la primera vez y te detienen digamos no tienen ningún cargo penal te devuelven pero si tú vuelves a intentarlo y otra vez te detienen ya comienzas a tener un cargo ya comienzas a tener un cargo a ser sancionado penalmente incluso ya comienza a haber una posibilidad de tener que pagar una pena de cárcel por haber hecho el reintento en México eso no sucede pero igual también están expuestos a detención prolongada David ¿qué se sabe sobre las condiciones de los centros de detención de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos? Bueno si me hablas de la frontera sur las condiciones son de hacinamiento total desde hace desde hace meses desde mayo ha habido un hacinamiento constante en todas las estaciones migratorias de México del lado de Estados Unidos es la misma la situación es similar con bueno aunque hay una diferencia importante y es que las estaciones migratorias o los centros de detención migratorio de México son totalmente son todos son públicos las estaciones migratorias de Estados Unidos hay públicas y hay privadas en donde por ejemplo a diferencia de acá de México en donde podemos entrar varias organizaciones de la sociedad civil a ver cómo está la situación de las personas en Estados Unidos es mucho más difícil es muy difícil que las organizaciones de allá puedan entrar a ver cómo están las condiciones digamos una de las maneras de saber cómo están las condiciones en detención migratoria puede ser con cifras tan tan tristes como por ejemplo la muerte de personas al interior de las estaciones en Estados Unidos ya llevamos recientemente se supo de la muerte de un joven guatemalteco al parecer que murió en una estación migratoria ante Hexas y a eso se suman muchísimos casos más de muertes de personas y sobre todo de niños y niñas en detención migratoria por falta de atención en salud y por todo el trauma físico que llevaban digamos y acá en México también digamos cuando hubo el recrudecimiento de la militarización de las fronteras acá en junio llegamos a rastrear cerca de cinco casos cinco casos de muertes dentro de estaciones migratorias uno de una niña en la estación de las agujas en Ciudad de México una persona en Monterrey y una persona por ejemplo en Haitiana que murió en la estación migratoria de Tapachula acá en la frontera sur por total falta de atención médica una persona que llevaba quince días con problemas médicos enfermo y que más bien lo que sabemos por testimonios de las personas que también estaban detenidas es que más bien la aislaron en una celda y ahí murió finalmente David que ha pasado con aquel plan económico que anunció el presidente López Obrador para la frontera que precisamente tenía como objetivo mejorar la calidad de vida en esta zona para que los mexicanos dejaran de pensar de mirar en buscar esa mejor calidad de vida ese mejor futuro en territorio de los Estados Unidos que ha pasado con ese plan bueno justo el digamos una de las primeras acciones de López Obrador es lanzar este plan de desarrollo estratégico de sur de México y norte de Centroamérica estaba muy ligado por ejemplo a varios de los megaproyectos que le está que digamos que está impulsando uno es el Tren Maya por ejemplo el Tren Transísmico y otro es un proyecto de conservación que se llama Sembrando Vida la idea era que con estos programas y con estos megaproyectos según López Obrador se iba a generar una bolsa de empleo bastante grande tanto para la población del sur de México que es una de las poblaciones que más migra principalmente la de Oaxaca y la de Chapaneca que viajan como principalmente como jornaleros hacia Estados Unidos o por la violencia también y también incluso se hablaba de que iba a haber suficiente empleo para migrantes centroamericanos que quisieran establecerse en el sur de México la cuestión es que ninguno ni el Tren Maya ni el Tren Sísmico pues han comenzado a operar no se han comenzado a construir y de hecho en el caso del Tren Maya hay bastante resistencia por parte de ciertas comunidades tanto de la península de Yucatán como en Chiapas de que se ha construido el Tren en el caso por ejemplo del proyecto Sembrando Vida ahí ya se comenzó a implementar en muchos lugares e incluso una de las acciones de López Obrador en medio del recrudecimiento de la política fue un acuerdo de ampliar el programa Sembrando Vida hacia El Salvador con fondos de México entonces que es simplemente es darle dinero a las personas que están reforestando algunas de sus partes de sus parcelas en donde trabajan como campesinos la cuestión es todo el entramado de corrupción que puede haber detrás de esto y es muy diferente hacer un programa como estos de Sembrando Vida en territorios de propiedad colectiva como es el mexicano que son los ejidos a hacerlo en El Salvador en donde toda la propiedad es privada entonces la solución más bien se ven como respuestas improvisadas podría ser que justamente todavía no están atacando estas casos estructurales que es la razón por la que se estructuró el plan de López Obrador es David Tobasura Morales el consultor del programa de movilidad humana de American Friends Service Committee gracias por acompañarnos hoy aquí en la tarde fin de semana una feliz tarde para usted bueno muchísimas gracias por la invitación buena tarde hasta la próxima avanzamos hay conmoción por la muerte de un joven guatemalteco que estaba bajo custodia de las autoridades de los Estados Unidos desde el 20 de mayo Carlos Gregorio Hernández se permanecía detenido en una estación para migrantes en Texas donde fue diagnosticado con influenza y luego falleció al parecer por no recibir la atención médica necesaria las imágenes que se conocieron este viernes datan del 20 de mayo de 2019 a la 1.20 de la madrugada hora local el joven Carlos Gregorio Hernández aparentemente duerme sobre una plancha de hormigón y al frente suyo en la misma celda se observa a su compañero cubierto con una manta hecha de papel aluminio minutos después el menor de 16 años se levanta y se dirige hacia la puerta y desaparece de la toma a la 1.24 reaparece y de manera inmediata cae al suelo parece convulsionar por algunos instantes y permanece inmóvil durante 10 minutos al reaccionar tras el episodio se mueve hacia el lugar donde estaría ubicado el baño y nuevamente se desploma en esta ocasión queda atendido en el piso hasta la 1.47 cuando el video se interrumpe de manera abrupta la grabación se restablece cuatro horas después y Carlos Gregorio continúa en la misma posición a las 6 de la mañana su compañero se despierta y se dirige al baño y es cuando lo encuentra sobre un charco de sangre de inmediato pide ayudados agentes que ingresaron segundos después propública entidad de investigación periodística afirmó que la muerte del menor se pudo prevenir y destacó que la oficina de aduanas y protección fronteriza describió de manera imprecisa cómo encontró el cuerpo de Hernández quien tuvo complicaciones de salud debido a la influenza tipo A el adolescente fallecido había sido arrestado el 13 de mayo y según la indagación estuvo retenido por seis días aunque se supone que las autoridades migratorias deben transferir a los menores dentro de las primeras 72 horas de su detención la madre de Carlos Gregorio se cuestionó por haber dejado salir a su hijo de Guatemala para intentar cumplir el sueño americano la organización Families Belong Together indicó que con el caso del joven guatemalteco ya se ha registrado la muerte de tres menores debido a enfermedades relacionadas con la gripe bajo custodia de la patrulla fronteriza vamos a la segunda pausa para comerciales y al regreso estamos de vuelta con más de la tarde fin de semana hablamos de Venezuela vamos a retomar hoy un escándalo de corrupción que se registró a principios de semana que tiene como protagonistas a al menos 12 diputados de la asamblea nacional que también hacen parte de ese bloque de la oposición al régimen de Nicolás Maduro los parlamentarios presuntamente fueron contactados por testaferros por empresarios amigos allegados de Nicolás Maduro para detener investigaciones internacionales contra empresarios vinculados a la importación de alimentos específicamente vinculados con el programa de alimentación del régimen conocido como CLAP el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó que es el presidente también de la asamblea nacional se pronunció sobre estas denuncias y ordenó una investigación esta trama de corrupción continúa generando polémica los diputados señalados ahora denuncian que se trata esto toda esta denuncia todo este escándalo de un pase de factura contra quienes han tenido una postura crítica a la administración del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó en esta parte nos acompaña Jesús Torrealba ex secretario de la mesa de la unidad democrática Jesús bienvenido a la tarde fin de semana es un gusto que nos acompañes Carlos Eduardo muchísimas gracias por la oportunidad te he invitado porque he leído algunos comentarios tuyos sobre este momento preciso que vive este bloque democrático en Venezuela el bloque que le hace por supuesto oposición al régimen de Nicolás Maduro que anda buscando además una salida democrática a la crisis que se vive en el país y me encuentro con este pronunciamiento no es momento de hacer balances para pasarle factura a nadie ¿por qué? realmente ese fue un segmento de una declaración un tanto más amplia que por cierto gracias a NTN24 se pudo ver el contexto de la declaración yo estaba diciendo que se han cometido diversos errores se han cometido severos errores pero este no es el momento de hacer balance para criminalizar a nadie o culpabilizar a nadie este es el momento para que el campo democrático asuma la responsabilidad que tiene frente al pueblo venezolano y frente a la comunidad internacional después de 11 meses de ensayar una vía es necesario evaluar los resultados de ese esfuerzo hacer los correctivos que sea necesario hacer y emprender el año 2020 con un claro propósito político con una clara forma de abordar la lucha ¿por qué digo esto? porque el año 2020 es un año electoral la constitución no el CNE de Maduro no el mismo Maduro la constitución prevé las elecciones parlamentarias en el año 2020 la oposición tiene que decidir unida unida qué va a hacer frente a ese reto si participa o si no lo hace y en cualquier caso ambas decisiones tienen que formar parte de una estrategia de poder eso es demasiado importante por eso decimos el año 2020 puede ser un año terrible en el cual pasemos de la crisis humanitaria a la catástrofe humanitaria pero también puede ser el año en el que el campo democrático convierta esta dura situación que hoy enfrenta en una oportunidad y en un relanzamiento oposición unida Jesús de cara al 2020 pero unida sin estos diputados que si bien es cierto están apenas señalados denunciados y ha iniciado una investigación que ordenó el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó están señalados por corrupción deben apartarse de la oposición ¿tú lo ves así? yo he sido muy claro en esto quienes se han prestado si en efecto ha ocurrido a la componenda corrupta en torno a los CLAP debo decirle algo al público colombiano y al público internacional los comités locales de abastecimiento y producción CLAP no son una política pública son el instrumento de chantaje económico y de control político de la dictadura sobre el pueblo venezolano más que la represión política es la extorsión por el estómago es el chantaje por el hambre lo que le sirve de recurso a Nicolás Maduro para mantener su poder quienes se han prestado a eso si en efecto así ha sido han cometido un delito no una transgresión no una violación de normas no han cometido un delito un delito de traición al pueblo venezolano y al campo democrático en particular quien haya estado en curso en esa irregularidad tiene que ser apartado claramente y condenado ahora yo me refiero a la necesidad de que todo el liderazgo democrático entienda eso y logre establecer nuevamente esa sintonía que tuvimos en el año 2015 y que tuvimos incluso en enero del 2019 hay que realinear la aspiración de cambio del pueblo venezolano el propósito político del liderazgo democrático y la solidaridad internacional todo eso tiene que estar alineado en un único propósito para poder tener la fuerza necesaria para lograr lo que todo el mundo quiere en Venezuela que son elecciones libres elecciones presidenciales libres la constitución prevé para el año 2020 la realización de elecciones parlamentarias es muy difícil en este momento imaginarse al campo democrático violando la constitución pero tenemos que exigir que junto con las parlamentarias hay elecciones presidenciales o que al menos haya un cronograma electoral que contemple las elecciones presidenciales antes durante o después de las parlamentarias ahora para lograr exigir eso con éxito tienes que tener fuerza y para tener fuerza la oposición tiene que trascender este momento ciertamente opaco que estamos viviendo la crisis a propósito de la institución del embajador Calderón Berti luego la crisis de la comisión de contraloría de la asamblea nacional y ahora este espectáculo deprimente que está dando el llamado tribunal supremo de justicia de justicia en el exilio son tres cosas que son lamentables como anécdota pero son más lamentables todavía como síntoma la oposición venezolana tiene la obligación la obligación de ponerse a la altura de la crisis y a la altura del dolor del pueblo venezolano cuando tú haces una afirmación como esa o haces un llamado emites un mensaje como este que sin duda tiene esperanza tiene objetivo Jesús la gente empieza a decir pero es que no hemos logrado nada y vuelvo a esa declaración tuya de ayer ayer viernes y decía la oposición ganó la asamblea en 2015 y no hacían falsas ofertas no se especulaba con resultados mágicos a corto plazo es decir entiendo que en algún momento se crearon falsas expectativas pero no fue desde los partidos políticos no fue desde la asamblea nacional no fue ahora según lo que yo extraigo de ese comentario tuyo por parte del presidente Juan Guaidó ¿es así o no? yo creo que todos tenemos que madurar todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades el liderazgo y el ciudadano en efecto se han producido después del año 2015 errores en la conducción política sobre todo errores de inmediatismo se han ofrecido fórmulas mágicas se han ofrecido salidas de corto plazo y eso ha sido nefasto pero también hay que decir con absoluta responsabilidad que si el liderazgo ofrece corto plazo es porque existe un electorado que compra eso existe un mercado electoral que compra ese producto llegó el momento en que el ciudadano le exija al liderazgo no consignas sino estrategias para poder tener un liderazgo que en lugar de ofrecer frases poéticos que le permitan arrancar aplausos o puntos en las encuestas ofrezca en efecto un camino cierto de logro de victoria ¿por qué digo esto Carlos? por una razón elemental los datos fundamentales de la ecuación venezolana siguen siendo los mismos la inmensa mayoría del país está en contra del régimen de Maduro y el régimen de Maduro sigue demostrando a cada paso a cada minuto su total incompetencia para resolver la crisis que ellos mismos han generado esos son los elementos básicos de la ecuación ¿qué es lo que falta entonces para que la mayoría social que está contra Maduro se transforme en mayoría política que lo desplace del poder? lo que falta es capacidad de conducción porque el ciudadano ha hecho todo lo que le han pedido al ciudadano le pedimos que marchara y marchó que votara y votó que se abstuviera y se abstuvo que volviera a participar y volvió a hacerlo el ciudadano ha hecho todo lo que se le ha pedido aquí lo que hay es un déficit de conducción entonces frente a esta situación la respuesta no es primitiva no es decir ah bueno hay que quitar este líder y poner este otro no todos hacen falta nadie tiene en este momento por ejemplo los puntos y la audiencia la capacidad de convocatoria que aún ostenta el presidente Juan Guaidó pero el presidente Juan Guaidó tiene que entender que tiene que hacerse del apoyo incluso de quienes hoy ya están digamos recelosos o cansados de una oferta que no termina de concretarse es necesario entonces que el liderazgo político y ciudadanía nuevamente nos podamos imbricar nos podamos implicar en una misma perspectiva por eso decía yo en esa declaración a la que tú aludes que en el año 2015 teníamos dirección colectiva vocería unificada y un mensaje claro e inclusivo bueno eso es lo que tenemos que tener en el 2019 a finales del 2019 y en el 2020 para transformar esta dura situación que hoy tenemos en una clara opción de victoria nos quedan 24 días del 2019 Jesús queda muy poco tiempo ahora mira pareciera que esa diversidad que hay precisamente en los sectores democráticos en Venezuela quienes se oponen quienes le hacen oposición al régimen de Nicolás Maduro termina al final pasándole una factura muy dura que termina además pagándola el ciudadano de a pie el venezolano que vive la crisis el que no consigue medicinas el que no consigue alimentos o que los consigue y no los puede comprar es decir esa diversidad al final diluye ese discurso de unidad esa diversidad se come por supuesto el anhelo del ciudadano que quiere cambio Jesús yo haría un matiz allí porque el problema no es la diversidad el problema es la incoherencia tú puedes ser diverso pero congruente el país es diverso la sociedad venezolana es diversa por eso es que la oposición se parece más a Venezuela que el régimen el régimen es monocolor el régimen tiene una sola voz el régimen se parece más a Cuba el régimen se parece más a Corea del Norte la oposición por ser diversa se parece más a Venezuela pero una cosa es la diversidad y otra cosa es la incoherencia la oposición política el liderazgo político y esto quiero ser muy claro porque la oposición social es inmensa y está dispuesta a seguir enfrentando el régimen pero la oposición político-partidista el liderazgo político-partidista es quien tiene que demostrar a estas alturas que tiene más amor por el país que amor por el poder y en consecuencia tienen que desechar tanto los egos particulares como las vocaciones grupales y entender que tienen que entenderse todos articularse todos tienen que rearticularse porque repito escenas como el impase Guaidó-Calderón o como lo que está pasando en el Tribunal Supremo de Justicia legítimo o como lo que pasó en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional son síntomas de un reblandecimiento de la dirección política y eso es un lujo que no nos podemos dar los venezolanos cuando estamos enfrentando una emergencia humanitaria a punto de convertirse en catástrofe Jesús, fíjate lo que pasa cuando se presentan ese tipo de dudas ese tipo de investigaciones los errores de algunos diputados de la oposición en la Asamblea Nacional el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo salió en defensa del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó ¿esto por qué? el alto funcionario de la Casa Blanca respaldó la legitimidad del dirigente venezolano después de que el encargado de Latinoamérica también en el Departamento de Estado pues asegurara que el apoyo de la Unión Americana ha sido a las elecciones democráticas de Venezuela y no a Juan Guaidó el portal de noticias Bloomberg sugirió que Donald Trump y aquí quiero que escuches esto Jesús estaría dudando del presidente interino de Venezuela estamos hablando de Juan Guaidó de su capacidad para sacar a Nicolás Maduro del poder porque eso estaba planteado desde el primer momento en que Juan Guaidó asume el mandato interino en Venezuela la revelación pues se forzó a que finalmente el secretario de Estado que es Mike Pompeo saliera a ratificar el apoyo a Juan Guaidó quiero un comentario tuyo sobre este punto como esto está trascendiendo a nivel internacional y el apoyo que ha tenido la causa democrática para Venezuela yo creo que está bastante claro más allá de la versión de Bloomberg hay dos hechos recuerda que en este ejercicio nuestro periodístico las opiniones son baratas y los hechos son caros ¿cuáles son los hechos? que COSAC el representante del Departamento de Estado para América Latina dijo con toda claridad que respaldan la institucionalidad democrática venezolana y que respalda también al presidente Juan Guaidó cosa que fue luego ratificada por el secretario de Estado Pompeo esos son los hechos ahora ¿cómo tiene que ser leído esto en Venezuela? hay dos maneras uno la manera provinciana parroquiana en la que los pequeños apetitos digan bueno este es el momento de tratar de arañar el liderazgo de Guaidó para ver cómo hacemos para sustituirlo esa es una visión extremadamente miope porque no se trata de culto a la personalidad no se trata de que Juan Guaidó sea un aspirante al líder mesiánico no hacemos el punto el punto es que aquí todos hacemos falta y que en este momento Juan Guaidó tiene 45 puntos de aceptación y de apoyo en el país cosa que no la tiene ningún otro dirigente opositor entonces en lugar de tratar de seguir rebajando la popularidad de Guaidó hay que exigirle a Guaidó que esté fortaleciendo la sintonía de ese liderazgo con lo que es la aspiración de cambio del resto de la sociedad mi planteamiento es que la ambición suma y la mezquindad resta y la ambición tiene que ser una ambición de país la unidad no puede ser en torno ni a un nombre ni a un partido ni a un sindicato de partidos la unidad tiene que ser en torno a una idea de república a una aspiración de cambio donde hasta los chavistas descontentos se sientan representados porque hay una cosa interesante la última investigación conocida en Venezuela de fecha 20 de noviembre hecha por el Instituto Delfos revela que el chavismo duro está perdiendo la fe en el régimen de Maduro imagínate tú bueno la responsabilidad del liderazgo opositor es inmensa no solamente mantener cohesionado a el sector mayoritario del país que se opone a Maduro sino incluso servir de opción de opción creíble a esos compatriotas decepcionados que aún quedan en el chavismo yo creo que una vez que el departamento de estado ha dicho con absoluta claridad que no tiene entre sus previsiones el uso de las fuerzas en el caso de Venezuela yo creo que el liderazgo venezolano tiene un gran reto que es pasar de la superstición de la amenaza creíble a la construcción de la alternativa creíble y eso se logra única y exclusivamente en primer lugar haciendo política de calidad y en segundo lugar logrando que esa política de claridad de calidad exprese el dolor el sufrimiento la necesidad de un país que como Venezuela se encuentra hoy enfrentando una crisis que es igual o peor que la de Haití me quedo con esto de tu intervención Jesús falta conducción y eso requiere de mucha madurez política como tú lo dices para que en torno a una figura la más alta apoyada en este momento en Venezuela que es Juan Guaidó pueda asumir el reto y escuchar al pueblo venezolano que quiere ya salir del régimen de Nicolás Maduro es Jesús Torrealba exsecretario de la mesa de unidad democrática en Venezuela además comunicador social colega periodista y por supuesto dirigente político Jesús gracias por apartar unos minutos de tu tiempo para conversar con nosotros aquí hoy en la tarde fin de semana te agradezco mucho será hasta la próxima gracias a ti Carlos buenas tardes un abrazo y los venezolanos se enfrentan otra navidad con dificultades la inflación la inseguridad el hambre y la falta de medicinas hacen difícil que puedan celebrar normalmente con sus tradiciones a pesar de la crisis aseguran que jamás podrán gritarles la convicción de seguir luchando hasta lograr una transición hacia la democracia Venezuela siempre fue un país con abundancia hoy la revolución la ha llevado a la pobreza extrema hasta la luz de la navidad fue confiscada comer es un lujo y cumplir con las tradiciones en navidad es imposible el salario no nos da para hacer nada de eso acabaron con la tradición del venezolano y los niños que uno se motiva por los niños hoy en día ni los juguetes ni la ropa ni la comida bueno el plato navideño la ayaca el pan de jamón alimentos básicos que hoy son un lujo quedaron en el recuerdo ante la necesidad han sido sustituidos en casi 80% de la población este año no podemos hacer nada ¿qué van a comer? carajo de arroz si acaso hay vamos a sustituir la ya queso por un arrocito con pollo hay un pequeño grupo que aún se resiste a perder sus tradiciones aún cuando tienen un poco más de recursos el esfuerzo es enorme ahorran la comida para diciembre hasta los momentos hemos comprado algo las pasas las aceitunas y las alcaparras y carne ya que viene picadita la ilusión y el derecho a soñar está intacto eso nadie se lo quita a un venezolano resisten disimulan y aún con dificultades están dispuestos a celebrar las ilusiones la ilusión todavía está esperemos que valga la pena la navidad para nosotros era algo súper especial y así la mantenemos súper especial a pesar de todos los avatares siempre la navidad para nosotros va a ser muy especial cada dos años cualquier familia se daba el lujo de cambiar su vehículo hoy ni siquiera pueden repararlo cuando se daña como yo a mi esposa negra vamos a cambiar el carro ponemos dos mil o tres mil bolívares más y vendemos esto y compramos otro hoy en día es imposible ni siquiera lo puedes mandar a reparar pareciera que el mundo avanza y Venezuela se detiene pero los ciudadanos están ahí caminando hacia el futuro convencidos de que nadie los detendrá para la mayoría de los venezolanos es prácticamente imposible poder cumplir con las tradiciones decembrinas sin embargo hay un punto de encuentro la ilusión de una transición política hacia la democracia en Caracas soy Oliver Fernández NTN24 La tarde fin de semana Yo quería estar contigo contigo aún estando lejos escuchaban hoja en blanco el nuevo éxito musical de Alexander Beja el joven venezolano que fue escuchado por Mario Dom cantante de la agrupación Camila en las calles de Bogotá la capital de Colombia su historia conmovió al mundo y hace más de un mes viajó a México para grabar este sencillo hoy nos acompaña aquí en estudio ¿cómo estás Alexander? Hola ¿cómo estás? es un gusto de verdad estar de nuevo aquí con ustedes la primera vez que toda esta historia se hizo viral yo tuve la oportunidad de compartirles un poco de mi historia acá estoy muy feliz de estar aquí ¿cambió tu vida haberte encontrado con Mario? sí y más que de una de una manera social fue algo conmigo mismo como persona porque yo logré demostrar que todo es posible para el que cree que los sueños sí se hacen realidad y que tal vez no se puede borrar por completo esa tristeza que cada uno de nosotros los venezolanos que salimos llevamos en el alma pero logramos hacer algo mejor por ello hoja en blanco es un tema que escribió Mario sí te lo regaló sí ¿cómo fue ese momento cuando llegaste a México bueno después de todo el trance que tuviste que pasar para poder salir de Colombia e ir a México a cumplir tu sueño pues llegué a México yo estaba muy asustado inclusive era la primera vez que yo viajaba en avión fue la primera vez que yo viajaba en avión llegué Mario me recibió y pues todo fue muy bonito estuvimos como tres horas grabando hoja en blanco Mario me había dicho oye carnal tranquilo que si no sale aquí tres horas repite 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 sí y era una cosa como que Mario me decía tranquilo si no puedes grabar la canción aquí no importa yo puedo conseguirte un estudio en Bogotá y la grabas allá y yo no por supuesto que no yo voy a salir de esto hoy y gracias a Dios se pudo grabar y se grabó con todo y video gracias a Dios ¿cuánto tiempo estuviste en México? yo estuve en México dos días la primera vez que fui y una semana la segunda vez que lo creí también ¿qué más hiciste en México además de grabar? pues estuve con los muchachos en un show en Movistar en Ciudad Victoria estuve en Ciudad Victoria y los pude acompañar en el escenario y fue eso sí fue una cosa abrumadora había demasiada gente ¿qué pasó en ese momento? ¿qué pasó? en ese momento Mario le cuenta mi historia a todas las personas que estaban en el show y pues no tuvo no hay palabras no hay palabras para describir lo bonito que fue cuando todas las personas se levantaron en nombre de la esperanza y la fe y gritaban Alex Alex y fue fue muy bonito de verdad porque sé que nada de esto que fue prácticamente un milagro sucedió por nada todo fue por un propósito y Dios sabe todo lo que yo me esforcé para llegar hasta aquí y cumplir mi sueño ahora esa es una realidad cantas chévere cantas bien tanto que Mario te invitó a México a grabar un tema ahora hay otra realidad el del migrante venezolano está ahí te acompaña todos los días ¿qué está pasando en este momento en tu vida? ¿cómo estás haciendo para generar recursos y comer? por ejemplo pagar arriendo comprar artículos de aseo personal ropa qué sé yo la gente tiene que trabajar para mantenerse bueno pues quiero que las personas sepan que a mí por la calle todavía me encuentran ganando mi dinero de la manera más honrada que se puede porque para empezar eso fue lo que me formó y que a pesar de que todo esto ha sido paso a paso todo ha sido muy bonito todo fue una cosa que wow fue como que un boom que mi vida le dio un giro brutal las cosas tienen su tiempo y de aquí para allá yo estoy muy feliz de poder seguir cantando en las calles para ganarme el dinero que diariamente me llevo vives a las afueras de bogotá vivo en soacha en soacha eso queda lejos de donde tú trabajas sí donde normalmente trabajas en la capital colombiana pues yo me la paso en el norte en el parque la 93 preciso donde mario me conoció ahí la gente te reconoce alexandre el chamo el venezolano sí sí lo hacen sí me reconocen y otras veces piensan que será él no 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 es él pero sí pasa tú trabajas ahí solo te acompaña alguien no yo yo me voy solo por mi cuenta a cantar allá pero hay muchos venezolanos que de la misma forma están de hecho walk que fue el restaurante donde yo estaba cantando que mario me encontró todos se paran allí porque tienen la fe de que lo que me pasó a mí también le va a pasar a ellos y eso es muy bonito ¿qué te has planteado ahora? la gente siempre se traza metas ¿cuál es la meta más cercana a cumplir para Alexander? quiero poder lograrlo yo tengo muchísimo para dar quiero compartirles música he aprendido demasiado de mario y una de mis metas es poder lograr ser un gran artista y tener los recursos para también poder ayudar a quien lo necesite ¿qué estás haciendo para lograr eso? estoy trabajando muy duro estoy componiendo mis nuevas canciones ¿escribes las canciones? sí, yo también escribo esta canción me la regaló Mario y Mario me la dio porque en sus palabras dijo que él sabe que yo tengo un alma que ha vivido y que siente y creo que lo más bonito que puedo hacer por la gente es transmitir de mis emociones a las personas a través de la música y hacerles saber que nosotros los venezolanos somos muchísimo más y somos más los buenos que los que roban los que atacan a las mujeres las personas tienen que saber que delinquir no tiene nacionalidad y que las personas de donde vengan siempre van a ver buenas y siempre van a ver malas siempre van a ver personas honradas y siempre van a ver personas que se van a ir por el camino fácil y me agrada saber que puedo ser el vivo ejemplo y la raya de esa diferencia ¿en algún momento te ha tocado vivir la xenofobia? por ejemplo sí muchas veces claro que sí ¿por qué? claro que sí inclusive hasta el momento que fui a comprar pan en una panadería fui a reclamar por unos panes que estaban mal y cuando le dije que bueno que yo era venezolano y que por motivos me daba como pena reclamar o algo así pues nos miraron a mi hermano y a mí de reojo o en casos más fuertes me habían tirado agua caliente ya eso sí fue cuando yo me vine caminando hasta aquí este fueron cosas muy fuertes de verdad pero yo puedo decir hoy en día que todo valió la pena todo esto me ha valido la pena ¿qué te dice tu familia que esté en Venezuela todavía? yo puedo decirle a mi familia que me esperen un poquito más que yo en verdad quiero poder ayudar pero no con migajas con más y ellos de verdad que están muy felices por mí de hecho mi mamá cumpleaños mañana así que mamá feliz cumpleaños mira Alexander tú dices estoy componiendo estoy trabajando mucho eso significa que tomando clases de canto haciendo ejercicios qué sé yo escribiendo ¿cuántas canciones has escrito? pues yo tengo un repertorio viejísimo de canciones que yo he escrito a lo largo de mi vida porque yo soy una persona que escribe conforme a lo que ha vivido y todas esas canciones digamos que las saqué de mi baúl y las volví a a revisar a reensayar no tomo clases de canto porque no honestamente aún no dispongo de los recursos para poder pagarme unas clases más sin embargo tengo a Mario que me regaló un día completo con un vocal coach que me ayudó muchísimo y siempre tengo el apoyo de ellos hoja en blanco es el puente a saber algo que yo por fe ya siento que va a suceder y es que voy a estar más tiempo con todo el público para mostrarles todo lo que tengo para darles ¿te mantienes en contacto con Mario? sí todos los días inclusive hasta ayer ahora cuando te vas de México la última vez que fuiste ¿qué te dice Mario? ¿qué recomendación te da? ¿qué te dice que hagas para que puedas cumplir ese sueño? bueno pues lo que Mario me recomienda primero que nada porque es que él me enseñó algo muy importante y es que la fama estorba la fama estorba es ok es muy despampanante muy guau pero esa no es la idea no está ni en mi corazón y gracias a Dios tampoco está en el corazón de Mario tienes que sentirte bien tú primero exacto y al final la finalidad de nosotros es darle la medicina del alma a todas las personas que es la música porque tenemos a los médicos para el cuerpo pero yo considero que nosotros los cantantes y músicos somos los médicos del alma porque una canción puede alegrarte tanto como puede ponerte muy triste me estás preparando para la fama para llegar lejos eso habla mucho de ti ¿cuántos años tienes? yo tengo 22 años un pelado es que eres en Colombia un chamito un chamito como decimos nosotros y te ha tocado duro Alexander salir de Venezuela me dices que cuando fuiste a México era la primera vez que volabas en avión ¿cómo saliste de Venezuela caminando? yo salí caminando ¿y llegaste a Bogotá? con mucho orgullo yo soy uno de los caminantes y llegué hasta Bucaramanga caminando de ahí sí cantando y cantando ahí fue otra caminata pero ya dándole vueltas a Bucaramanga para hacerme el pasaje reunirte el pasaje claro ahora Alexander todavía vives con tu hermano ¿no? en Bogotá sí, mis hermanos sí que los quiero y los amo ¿cuántos son? yo pensaba que eran unos solos somos dos somos tres solo que uno acaba de llegar sí ¿y ellos son cantantes como tú? ¿les gusta esto? uno de mis hermanos toca la guitarra ¿y él te acompaña a trabajar? como el que más me han visto sí sí ¿por qué no lo trajiste? ¿ah? ¿por qué no lo trajiste? no está aquí está en Venezuela tuvo que irse ¿qué me vas a cantar hoy? a mí y a la audiencia por supuesto que nos ve por supuesto en América Latina en el Caribe en Estados Unidos incluso hasta en España quiero cantarles el lema y el escudo que a mí me hizo llegar hasta donde gracias a Dios estoy ahora espero lo disfruten mucho adelante yo llevo tu luz tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar En tu horizonte mis ojos, no en medio el vuelo ni el nido al turpear, soy como el viento en la miez, siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar dijo una estela del rumor del llano en una canción que me desvela, la mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. A veces me pregunto qué dice, por ejemplo, Ricardo Montaner, Franco De Vita, cuando te escuchan cantar, porque sé que ellos también buscan talento, también se fijan en qué otro puede lograr lo que ellos han logrado. Ahora, llegó diciembre, llegó la Navidad, en Venezuela la cosa está dura, para familiares, por supuesto para amigos, quienes estamos fuera de Venezuela dejamos, por supuesto, en nuestro país. Cada día la crisis se golpea más a la familia y por supuesto también están en crisis, perdón, quienes dejaron a su familia y se fueron a otro país tratando. Cuando tú decías en esto, espérenme un poquito, quiero ayudarlos no con migaja, quiero ayudarlos en grande. Ese era el mensaje para tu familia. Yo quiero un mensaje para los venezolanos que están en Venezuela luchando por la democracia, luchando por la libertad y para quienes están fuera también, luchando por la democracia de Venezuela, luchando por la libertad, luchando por supuesto para que la causa de Venezuela no muera, porque a veces uno, no sé si a ti te pasa, siente que la causa comienza a morir, comienza a asfixiarse, porque el mundo sigue, el mundo gira y por supuesto hay problemas en Colombia, hay problemas en Ecuador, hay problemas en Perú, hay problemas en Estados Unidos. Es decir, uno comienza a preocuparse porque después de tanto tiempo los venezolanos se queden solos luchando contra un régimen que ha demostrado que es malvado, que ha demostrado que es capaz de hacer de todo por mantenerse en el poder a pesar de que la gente padezca necesidades, que la gente no consiga medicinas, que la gente que padece de cáncer, por ejemplo, esté pasándola muy mal. Mensaje para venezolanos fuera y dentro de Venezuela, Alexander. Yo lo que quiero decirles, porque tengo muchas ganas de decirles, es que todo es posible para el que cree. Si nos unimos todos, en lugar de dividirnos por toda la tempestad que estamos viviendo, van a ver que todo lo vamos a poder lograr, porque no hay mal que dure 100 años. Yo más que nadie entiendo el dolor de un venezolano en el extranjero que no puede estar pasando un diciembre con su familia. Pero quiero decirles que todo lo vamos a poder lograr. Levántense y salgan y peleen, porque yo salí a pelear por lo que yo quería. Y si todos queremos la libertad para nuestro país, lo vamos a poder lograr. Te agradezco mucho que hayas apartado unos minutos de tu tiempo, un sábado a lo mejor tenías que trabajar también en la tarde, pero decidiste compartir con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Con muchísimo gusto. Con NTN24. Te agradezco mucho, Alexander. Alexander Veja, cantante venezolano, migrante venezolano, caminante venezolano, que la está guerreando fuera de Venezuela, ahora mismo en Colombia. Nos despedimos, vamos a la pausa. A esta hora revisamos otras noticias del mundo hoy. Comenzamos en India, donde hay indignación después de que quemaran el cuerpo de una joven que había sido violada. La mujer se preparaba para rendir testimonio ante la justicia, pero no logró sobrevivir. Su muerte desató una ola de repudio e indignación en el país asiático. Su deceso fue confirmado por las autoridades de un hospital en Nueva Delhi, que aseguraron que se debió a un paro cardíaco. Y un caso de intolerancia se registró en Italia. La policía indicó que ya identificaron al taxista protagonista de la agresión contra un pasajero. Al parecer, el sujeto habría pateado en la cara al usuario tras negarse a encender el taxímetro. La violenta escena quedó grabada en las cámaras de seguridad que muestran el altercado entre ambos. El agredido fue atendido por el Departamento de Emergencias del aeropuerto cercano. Y el taxista fue denunciado por lesiones graves. La emergencia en Australia por cuenta de los incendios forestales. Un tornado de fuego causó pánico y amenazas a propiedades en la costa este del país, donde los servicios de emergencia lidian con al menos 100 focos. En el estado de Queensland, los bomberos han ordenado evacuaciones en varias localidades. Al menos cuatro personas han muerto. Más de 680 casas han quedado destruidas por el fuego, que se expande también por todo el estado de Nueva Gales del sur. Y se acerca a zonas urbanas, incluido el oeste de Sydney, es la ciudad más grande de Australia. En esta zona, un helicóptero de los servicios contra incendios se estrelló este sábado. Unos 2.000 bomberos hacen frente a la emergencia. En cualquier momento podría venir esta vez, así que simplemente nos vamos. Vamos a la última pausa para comerciales. Hoy hablamos de Aztec SAT-1, el primer nanosatélite mexicano. Se trata de un satélite que utiliza dos sistemas de comunicación, un modem para comunicarse con un satélite Global Star y un transmisor receptor de frecuencia ultra alta UHF. El experimento utiliza esta configuración de hardware para hacer pruebas y aportar datos adicionales sobre la comunicación intrasatelital a la comunidad de pequeños desarrolladores, precisamente de satélites. Nos acompaña Héctor Simón Vargas Martínez, director del proyecto científico del nanosatélite mexicano Aztec SAT-1. Bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte desde aquí, de Puebla, México, desde la UPAEP, en las instalaciones de UPAEP. Y claro, estamos felices, orgullosos de este gran proyecto para Puebla, para México, por parte de UPAEP. Y cómo no, doctor, cómo no. ¿Cómo nace este proyecto? Sí, el proyecto nace en 2017, a través de la Agencia Espacial Mexicana. NASA nos contacta para ofrecernos este reto tecnológico de resolver un problema actual. ¿Cuál es este problema? El problema es que debemos de hacer la intercomunicación entre estos pequeños satélites con una constelación de satélites, que en este caso es Global Star. Actualmente no hay ningún satélite pequeño que se esté comunicando con una constelación de satélites. Entonces, para esto, nosotros estamos dando esta solución. Y, bueno, justo ahora este satélite va, está viajando hacia la Estación Espacial Internacional, donde será liberado. Doctor, quiero que hablemos del equipo de tráces del Aztec Sat-1. Sí, realmente un requerimiento de NASA y de la Agencia Espacial Mexicana fue que este proyecto fuera hecho por estudiantes y, claro, dirigido por profesores. Entonces, para esto nos dimos a la tarea de seleccionar a los estudiantes y estuvieron participando alrededor de 73 estudiantes con 12 profesores aquí de UPAEP. ¿Cómo inicia esa relación con la NASA, con esta agencia estadounidense que termina apoyándolos? Sí, bueno, la NASA trabaja directamente con las agencias espaciales de cada país. En este caso, con la Agencia Espacial de México. Y en esta relación bilateral tratan de hacer convenios, sobre todo para generar este tipo de proyectos científicos y tecnológicos. Entonces, una vez que tienen un proyecto acordado, pues buscan quién puede resolverlo en una convocatoria pública aquí en México. Y es así como llegamos a esta selección por parte de ellos y es como tuvimos el proyecto, tuvimos este reto tecnológico. Quiero también que le cuente a nuestra audiencia cómo fue el proceso de lanzamiento de este nanosatélite. ¿Se presentó alguna falla? No hubo ningún problema para hacer el despegue de este cohete de SpaceX. Es un Falcon 9. Y todo resultó muy bien. El despegue, la desconexión del cohete con el siguiente segmento del cohete. El cohete regresó a una base que se encuentra en el mar. Sin problema, pudo aterrizar también. Y también la liberación de la cápsula donde van todos los proyectos también resultó bien su liberación. Y ahorita esta cápsula donde llevan todos los proyectos en el cual está el nuestro, está orbitando para alcanzar a la Estación Espacial Internacional. Y se pretende que la alcance este domingo, muy temprano, para que la Estación Espacial Internacional, los astronautas la recuperen y puedan sacar todos los proyectos e ir trabajándolos como corresponde. Bien, quiero agradecer al doctor Héctor Simón Vargas Martínez, director del proyecto científico del nanosatélite mexicano Aztec Sat-1. Gracias por acompañarnos. Mucho éxito. Muchas gracias. Un abrazo a toda América Latina. A ustedes también. Gracias. Esto es lo más trinado de la semana. Comenzamos con un nuevo reto que ha revolucionado las redes sociales. Se trata del Church Challenge. El desafío consiste en acercarse a una pared, poner una silla debajo e inclinarse para luego tratar de levantar la silla. Pero por una extraña razón, allí lo van a ver a continuación, los hombres tienen más dificultades para levantarse con la silla en el pecho mientras que las mujeres lo consiguen más rápido. Vean. Y vean cómo este automóvil por poco es aplastado por un contenedor que se cae de un camión que lo transportaba luego de que este pisara una llanta que estaba en la vía. Seguimos con este hombre que intenta demostrar que sí puede dar un salto largo para no caer en el charco, pero al final, allí lo vieron, pierde el equilibrio y cae de boca. Vean. Y finalizamos con este amable gesto que tuvieron unas personas con una foca que llevaba en su cuello un plástico. Miren cómo la persiguen. Afortunadamente, la pueden tomar de la cola y quitarle, retirarle el plástico que significa un riesgo para la vida de este animal. Gracias. Hay muchísimas personas así. De vuelta, solo para agradecerles en su sintonía hoy, recuerden seguirnos en Twitter. Estamos como arrobalatarde.netn24 y mi cuenta que es arrobacesanchezm. Hoy los dejo con las imágenes que nos deja hasta ahora la Navidad en el mundo hasta mañana en la tarde. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!